Mira qué chula. Mira qué vacilada nos está pegando. Y así estaba en medio de la carretera. Sibon nebulatus, una culebra inofensiva, caracolera, aunque tenga la cabeza triangular no muerde ni hace nada, y retirada de la carretera. Vamos a soltarla. Como es arbórea, la voy a dejar en un arbusto. No puedo, vamos. Ahí se va. Ahí se ve la cola. 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 Ahí se ve la cola.